Paso tras paso Pasa tranquila del barrio antaño, reja que guarda el jardín, paso tras paso pasando por las calles de Madrid, casco los cireles y el arco de cuchillero, mirando tus ojos para decir que te quiero. Y entre las rondas de prado escuchar las cuatro fuentes cantar, casco los cireles para decir que te quiero. La calle sin rumbo que vas a soñar, donde la luz se apagó, los soportales te miran pasar, sombras de un viejo mandó. Pasa tranquila del barrio antaño, reja que guarda el jardín, paso tras paso pasando por las calles de Madrid, casco los cireles y el arco de cuchillero, mirando tus ojos para decir que te quiero. Y entre las rondas de prado escuchar las cuatro fuentes cantar, casco los cireles para decir que te quiero. ¡No, no, no, no! Una, 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 una ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Si del balcón te cayera y debajo me pillara, si en mis brazos te copieras, del golpe me consolaras. ¡Ay, niña! ¡Ay, niña! ¡Ay, niña! ¡El golpe me consolaras! Pues como el ave viajera es el amor caminante, en amores somos unos, golondrinas y estudiantes. ¡Ay, niña! ¡Ay, niña! ¡Ay, niña! La estudiantina te canta así, nunca te olvides de la canción Que un estudiante siempre la danza y te dedico Niña bonita, niña gentil, la estudiantina ya va a partir Nunca te olvides de la canción, que un estudiante siempre la danza y te dedico Ya la ronda viene aquí, firulirulí, a cantar que amores va, firulirulá Sal a tu ventana que mi canto es para ti, sal napolitana, firulí, 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 firulirulá Ya la ronda viene aquí, firulirulí, a cantar que amores va, firulirulá Sal a tu ventana que mi canto es para ti, sal napolitana, firulí, 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 firulirulá Sal a tu ventana que mi canto es para ti, sal napolitana, firulí, 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 fir Filulín, 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 filulín. Hermosa napolitana, bañe florido, rayo de luna clara. No sella como en el fuego de tu pupila no se ha fundido la nieve de tu cara. Niña de mis amores, que esperas gozar un día la dicha que da el amor. Amor, amor que siembra de flores tu fantasía, espinas da el dolor. Niña de mis amores, ya sabes lo que es. Ya la ronda viene aquí, filulín, filulín, a cantarte amores va, filulín, filulín, filulín. Ya la ronda viene aquí, filulín, filulín, a cantarte amores va, filulín, 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 filulín. ¡Firulín, filulín, filulín, filulín! Somos cantores de la tierra lucidana, traemos canciones de los aires y del mar Vamos llenando dos balcones y ventanas de melodías del antiguo Portugal Como el torriega en filo rojo las placeras, de flores rojas van cubriendo el litoral Verdes en paco, verdes son, sudos, riberas, los dos colores de la enseña nacional Porque tu tierra toda es un encanto, porque, porque se maravilla quien te ve Ay Portugal, porque te quiero tanto, porque, porque decidían todos el corte Será que tú eres una hermosa, será, 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 será que se va a dejar de corazón Será, 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 será que se va a dejar de corazón Música 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 Porque tu tierra toda es un encanto, porque, porque se maravilla quien te ve Ay Portugal, porque te quiero tanto, porque, porque decidían todos el corte Será, será, será que se va a dejar de corazón, será, será que se va a dejar de corazón Será, será que se va a dejar de corazón Será, será que se va a dejar de corazón Música Bolero de la soledad Bolero de la soledad No dejes nunca tu lamento Que en esta tierra soy prisionero Bolero de la libertad Corazón 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 Cuando el sol sea nuestro No necesito esta ciudad Ni el olor de sus encantos Susúrrame con toda tu piedra El dulce son de tu canción Corazón Corazón de viento Llévame donde el sol sea nuestro Donde el sol sea nuestro No necesito esta ciudad Ni el olor de sus encantos Susúrame con toda tu piedra El dulce son de tu canción El dulce son de tu canción El dulce son de tu canción Me va, me va, me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente de aquí y de allá Me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar Me va el color si es natural Me va, me va, me va, me va, me va, me va A hacer amigos, a dar caminos, me va, me va Me va, me va, me va, me va, me va, me va Me va, me va, me va, me va la vida, me va la gente de aquí y de allá Me van las cosas que son sencillas de comprender Me va el amor, me va, 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 me va la vida, me va la gente de aquí y de allá Me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar Me va el color, si es natural Me va, me va, me va, me va, me va Hacer amigos, andar caminos, me va, me va Soñar contigo y haber nacido para cantar Me va el amor, de verdad Gitanitos y morenos son los salses del compás Y el casaje de sus penas late un pulso a tetrán Ahora viene este cantante con acero del sabor Que se mira en el espejo del sentir multicolor Ahora vengo yo, ahora vengo yo a cantarse de nuevo Ahora vengo yo con sabor que no sea moreno Ahora vengo yo, ahora vengo yo a cantar distinto Con el estilo especial de palabras y ritmo Es un hijo de la calle, de los libros y el humor Que descubre su camino a golpes de contradicción Que el repertorio no es genuino según la pura tradición Pero respeta a su manera las verdades del tambor Y ahora vengo Ahora vengo yo, ahora vengo yo a cantar cerebro Ahora vengo yo con sabor que no sea moreno Ahora vengo yo, ahora vengo yo a cantar distinto Con el tiro especial de palabras y ritmos Para pa 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 Para 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 pa 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 Hay enamorado de la vida Y aunque me se muera Enamorado de la vida Y aunque a veces muera Si tengo frío Busco candela Si tengo frío Busco candela Volando, 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 volando voy Volando vengo, vengo Volando, volando voy Volando vengo, vengo Hoy senora Con el camino Con el camino Sería yo ¿VALAN? gé дJE THAN? Señoras Esebos Volando, volando voy, volando vengo, vengo, volando voy, volando vengo, vengo, por el camino, yo entretengo, por el camino, yo entretengo. Enamorado de la vida y aunque a veces duela, si tengo frío, uso candela, volando volando, volando vengo, vengo, volando vengo, volando vengo, vengo, volando vengo, vengo, por el camino, yo entretengo. Por el camino, yo entretengo, por el camino, yo entretengo. Suenan alegres canciones, son de amores y esperanzas, y van cayendo las flores al pasar por tu balcón. Iluminando la noche, veo tu rostro brillar, y tu sonrisa sincera, llena mi dicha al pasar. Y las estrellas lejanas, pronto sabrán la verdad, de que tu alma ya es mía, y para siempre jamás. Suenan alegres canciones, son de amores y esperanzas, y van cayendo las flores al pasar por tu balcón. Una mirada, una mirada se aleja, un verso que da sin voz, esa rosa deslojada, hoy sobre mi se posó. Y en esa extraña nostalgia, de un amor que nos unió, pasan soñando las flores, y nos dejan su canción. Suenan alegres canciones, son de amores y esperanzas, y van cayendo las flores al pasar por tu balcón. Suenan alegres canciones, son de amores y esperanzas, y van cayendo las flores al pasar por tu balcón. Y van cayendo las flores al pasar por tu balcón. Suenan alegres canciones, son de amores y esperanzas, y van cayendo las flores al pasar por tu balcón. Suenan alegres canciones, son de amores y esperanzas, y van cayendo las flores al pasar por tu balcón. Suenan alegres canciones, son de amores y esperanzas, y van cayendo las flores al pasar por tu balcón. Suenan alegres canciones, son de amores y esperanzas, y van cayendo las flores al pasar por tu balcón. Suenan alegres canciones, son de amores y esperanzas, y van cayendo las flores al pasar por tu balcón. Suenan alegres canciones, son de amores y esperanzas, y van cayendo las flores al pasar por tu balcón. Plaza preciosa de Doña Hermida Es el más bello placer en esta vida Hermosa y bella, pues son notables Cántate esa obra de Rueda y los veables Plaza preciosa de Doña Hermida Calle Pimienta y del agua al callejón Bellos jardines de Murillo Lo más hermoso que Dios creó ¡Volet! ¡Asómate a la ventana! ¡Cara de luna redonda! ¡El lucero que te ronda! ¡Lucero de la mañana! ¡Asómate a la ventana! ¡Cara de redonda luna! ¡El lucero que te alumbra! ¡Lucero de la mañana! ¿Para qué me acariciaste? Diciendo que... Diciendo que... Diciendo que... Me querías... ¿Para qué me acariciaste? Diciendo que... Diciendo que... Diciendo que... Diciendo que... Que querías... Diciendo que... Si tu pensión, Se encontraba otro hombre que... Otro hombre que me ofDIA Otro hombre que me ofendía, diciendo que Diciendo que te quería Para que me quieres, para que, para que me engañas Para que me dices que vuelva mañana Para que me quieres, para que, para que me engañas Para que me dices que vuelva mañana Y si quieres que te quiera, como nadie te ha llegado a querer Cuando quieras te preparas, que yo siempre estoy dispuesto pa' correr Viva la canción, el lintero, viva la alegría En la calle de Correo, que encontró una zapatilla Mamonilla de charol, y un levantar Y un vestido blanco y una mañoleta para que acabas ¡Misa! Estaba el señor con gato, sentadito en su tejado Mamonilla de baramba, miau, 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 sentadito en su tejado Ha recibido una gana, si quería ser casado Mamonilla de baramba, miau, 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 si quería ser casado Con una gatita blanca, sobrina de un gato, baramba, miau, 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 sobrina de un gato, baramba A recibir la noticia, se ha caído del tejado Se ha roto siete costillas, las cuatro patas y el rabo maramba, miau, 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 las cuatro patas y el rabo ya lo llevan a entregar Por la calle del pescado, baramba, miau, 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 por la calle del pescado A lo largo de las salinas, el gato ha resucitado Mamonilla de baramba, miau, 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 el gato ha resucitado Por eso dice la gente, siete vidas tiene un gato, baramba, miau, 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 siete vidas tiene un gato Vamos a ver con tu ropa, dedicado a la mujer española Y a la griega de la mujer, y a la griega de la mujer, y a la griega de la mujer, y a la griega de la mujer Dama de España, Manola, labios color de amapola Tiene tu gracia española, el señorío mejor Lama de España, te quiero Sin tus caricias yo muero Dice mi canto que espero Lama de España, tu amor Dice mi canto que espero Dice mi canto que espero Si me da ronda Dice mi canto que espero Dice mi canto que espero Lama de España, tu amor Lama de España, tu amor Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar toda el alma mía Tanto como yo trabajo, y nunca puedo irme al vacilón Dice mi canto que espero Dice mi canto que espero Voy a alegrar toda el alma mía, voy a alegrar toda el alma mía Dice mi canto que espero 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 Lama sin dejar Me falta tu risa Me faltan tus besos Me falta su despertar Mi sangre latiendo Mi vida pidiendo Que tú no te alejes más Cada vez que el viento pasas se lleva una flor Pienso que nunca más volverás, mi amor No me abandones nunca al anochecer Que la luna sale tarde y me puedo perder Y así sabrás por qué mi canción No te llaman sin cesar Me falta tu risa, me faltan tus besos, me falta tu despertar Mi sangre latiendo, mi vida pidiendo que tú no te alejes más Cada vez que el viento pasas se lleva una flor Pienso que nunca más volverás, mi amor No me abandones nunca al anochecer Que la luna sale tarde y me puedo perder Yo te diré En esta tierra mexicana, donde jamás se pone el sol Brilla en la noche americana La luna lejana del cielo español Para la noche está la luna Para el mariachi está el cantor Y las guitarras una a una Siguiendo a la tuna con el rondador Y libre Dios Y libre Dios Que como México no hay gol Donde hay valor Hay fe en la vida y el honor Una canción guadalupana Una canción guadalupana Va de Jalisco a Veracruz Para una virgen mexicana Quinto cloro en la mañana Con su brazo y con su luz México, México, México Bendita a tus mujeres México, México Bendita la canción Que al mundo le entregó su corazón México, México México, México La feria de la flor La feria de la flor La feria de la flor Para el amor Una aventura mexicana Es la que vas a disfrutar Si duras solo una semana Si duras solo una semana Menuda semana Te puedes pasar En cuanto salgas de la aduana Ya eres un mexicano más Y si te gusta la jarana Con una paisana Del brazo te irás Y vive Dios Que como México no hay gol Donde hay valor La escena vida La escena vida y el honor Una canción guadalupana Va por Jalisco y Veracruz Para una virgen mexicana Quinto cloro en la mañana Con su brazo y con su luz México México, México México, México Benditas tus mujeres México, México Bendita la canción Que al mundo le entregó su corazón México, México México México, México Entre las flores en él México, México La feria de la flor La feria de la flor Para el amor México, México México, México México, México quién será quién será quién será quién será quién será yo no sé si la podrá encontrar yo no sé yo no sé yo no sé si volveré a querer yo no sé yo no sé he querido volver a vivir la pasión y el calor de otro amor de otro amor que me hiciera sentir que me hiciera feliz como ayer lo fui quién será la que me quiera a mí quién será quién será quién será quién será la que me dé su amor quién será quién será yo no sé si la podrá encontrar yo no sé yo no sé yo no sé he querido volver a vivir la pasión y el calor de otro amor de otro amor que me hiciera sentir que me hiciera feliz como ayer lo fui quién será la que me quiera a mí quién será quién será quién será quién será quién será la que me dé su amor quién será quién será a la virgen más hermosa 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 Donarse el reumavor A la Virgen más hermosa Quiero mi verso dedicar Que no sale del alma El venirte a contar Y queremos brindarte Nuestra felicidad Maredes de San Parás En tu manto acogenos Y no nos abandonen Danos tu protección Y no nos abandonen Danos tu protección Nuestra madre de vuelta Donarse el reumavor A la Virgen más hermosa 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 Sobre la Virgen más hermosa